Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los informativos de Telemedina. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Jura su cargo la nueva jueza que se incorpora a Medina del Campo. Nueve jueces de la 71ª promoción de la carrera judicial destinados en Castilla y León han jurado este martes 28 de junio. Sus cargos se han tomado posesión de los mismos ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de Justicia de Castilla y León en el Palacio de Justicia de Burgos. Entre ellos se encuentra Ana Rocío Estampa Aguilarte, que se incorporará en funciones de sustitución al juzgado de primera instancia e instrucción de Medina del Campo. La Mancomunidad de Interés General de Medina del Campo recibirá 104.000 euros para proyectos de desarrollo sostenible. El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado las ayudas de las mancomunidades y otras entidades locales asociativas destinadas a proyectos de inversión en servicios públicos municipales. En el caso de Medina del Campo se han presupuestado un total de 104.000 euros para inversiones destinadas a objetivos de desarrollo sostenible. 78.000 euros correrán a cargo de la Junta de Castilla y León y el resto será aportado por las entidades locales. Esta mañana el Ayuntamiento de Medina del Campo ha inaugurado la Bibliopiscina. La mañana del viernes el polideportivo Pablo Cáceres ha acogido la presentación de la Bibliopiscina. Al acto han acudido el alcalde Guzmán Gómez Alonso y la concejal de Cultura Cristina Aranda. Este verano la biblioteca sale de su espacio habitual y llega a nuevos lectores desde la piscina. Hoy inauguramos la Bibliopiscina, una iniciativa que tomamos este equipo de gobierno junto, como no puede ser de otra manera, con el servicio de la biblioteca encabezado por Beatriz Guerra. Y nada, sobre todo, pues como siempre, fomentar la cultura en nuestra villa y qué mejor forma de disfrutar de los ratitos de ocio que tenemos durante el periodo vacacional que de la lectura en la piscina. Así que hemos dispuesto unos pequeños cuentos, cómics para la juventud y luego para los más mayores también, pues unas revistas y la prensa diaria que también podrán disfrutar de ella, para que amenizarles esas tardes de ocio. Y al mismo tiempo, bueno, pues también ponemos a disposición unos pequeños formularios para que aprovechando, pues soliciten su carnet de socio y se den de alta como usuarios de la biblioteca municipal. La fotografía de Francisco García ilustrará el cartel de la Media Maratón Medinense. El medinense Francisco García Oliveira ha sido galardonado con el primer premio en el concurso fotográfico de la Media Maratón Popular de la Villa de las Ferias. Su imagen, que se convertirá en el cartel anunciador de la carrera en la edición del próximo año. En el concurso han participado un total de 10 personas con la presentación de 30 obras en total y las imágenes se expondrán las semanas previas a la Media Maratón Popular medinense del año 2023. Buenos días, pues nada, pues dar todas las gracias a todo el conjunto de todo el ayuntamiento y bueno, pues poder participar todos los años siguientes y nada más, pues muchas gracias. La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores en Medina del Campo. Las autoridades han determinado la existencia de supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y o trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Este sábado el Museo de las Ferias acogerá el encuentro de la Federación de Patrimonio de Castilla y León. Después de más de dos años sin poder reunirse con motivo de la pandemia, la Federación de Patrimonio de Castilla y León volverá a darse cita el próximo sábado 2 de julio en el Museo de las Ferias de Medina del Campo para analizar y revisar la situación patrimonial, tanto material como inmaterial de la región. Eduardo López ha sido galardonado en los premios Rosa María García Cano. El día 25 de junio se reunió en el Centro Multifuncional y Teatro León Felipe de Sequeros, el jurado de los premios Rosa María García Cano 2022. Entre los premiados se encuentra Eduardo López Velasco, programador cultural de Medina del Campo, que ha sido condecorado por su amplia trayectoria, trabajo profesional y coherente desde su función como responsable de programación en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Este fin de semana Tordesillas disfrutará del IX Festival Nacional de Folclore Juana I de Castilla. Este sábado y domingo los vecinos del municipio Vallisoletano de Tordesillas disfrutarán con el mejor del folclore regional. El grupo de danza y percusión Juana I de Castilla celebra su IX Encuentro Nacional en la Plaza Mayor de la localidad. Además, este domingo el Campeonato de España Laser Run reunirá 100 atletas en Tordesillas. El Ayuntamiento de Tordesillas junto con la Federación Española de Pentatlón Moderno y el Club Local Tripenta Tordesillas organizan el próximo 3 de julio el Campeonato de España de Laser Run. Al campeonato asistirán alrededor de 100 atletas provenientes de comunidades como Galicia, Baleares o Cataluña. Las distintas pruebas arrancarán el domingo a las 9 y media desde el área recreativa de Valdegalindo. Y se estima que a las 15 horas se hará la entrega de trofeos. El Carpio organiza un campus de verano de pádel y de badminton. Entre su programación de actividades veraniegas, el Ayuntamiento de El Carpio ha organizado un campus de pádel y badminton para jóvenes de entre 6 y 16 años. Los cursos arrancarán el próximo 18 de julio en el Polideportivo Municipal y se desarrollarán en dos semanas finalizando el día 29 de julio. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de julio. Mañana se celebrará el primer concierto del XIV Ciclo Organístico en Nava del Rey. La localidad de Nava del Rey será el primer municipio de la Mancomunidad de Tierras de Medina en acoger el primer evento del XIV Ciclo de Conciertos de Órgano. La cita será a las 8 de la tarde en la Iglesia de los Santos Juanes donde se podrá escuchar la pieza del organista Augusto Belau. El Ayuntamiento de Rueda retoma los enopaseos. Tras varias ediciones exitosas, el consistorio de Rueda vuelve a apostar por los enopaseos, una actividad que combina rutas sencillas de senderismo con visita y degustación de vino en una bodega. El próximo sábado 9 de julio está previsto un enopaseo hasta la bodega Finca Montepedroso. La ruta tendrá un recorrido aproximado de 4,4 kilómetros y la salida tendrá lugar a las 10 de la mañana desde la Oficina de Turismo de la Villa. La Diputación de Valladolid presenta la programación del Verano Cultural de Medina de Río Seco. Ayer el Ayuntamiento de Medina de Río Seco ha presentado su Verano Cultural en la Diputación de Valladolid que comenzará este mes de julio y se prolongará hasta mediados de septiembre. Un programa variado y con eventos para todas las edades. La música vuelve a tener un papel protagonista, pero también los deportes, los campamentos infantiles, el teatro, el cine, el regreso de la Feria del Caballo y la celebración del tradicional mercado de la India Chica. Detenido un menor de 16 años por matar presuntamente a su madre en Valladolid. La Policía Nacional ha detenido este jueves a un menor de edad de 16 años como presunto autor de la muerte violenta de su madre de 50 años empleando un arma blanca. Una llamada alertaba a los servicios de emergencias de una agresión en la capital vallisoletana. Cuando los servicios médicos llegaron al lugar de los hechos, hallaron el cadáver de la madre con signos de violencia. GADIS realiza compras a productores locales por un valor de 390 millones de euros. La compañía gallega GADIS ha destinado 390 millones de euros a compras a 1.022 productores de origen local en 2021 mostrando su compromiso de generar un impacto positivo en el entorno desde nuestros orígenes. Esta cadena dispone de una plataforma logística en Medina del Campo que da servicio a los supermercados de Castilla y León. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ofrece una programación cultural para los meses de julio y agosto con 1.007 actividades en la red de centros culturales de la Junta de Castilla y León. Una completa y variada programación con propuestas de calidad y adaptadas a todos los públicos en los 46 centros de gestión automómica y actividades de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, entre otros. Y arrancamos con los titulares de la prensa digital. Detenido un individuo como presunto autor de un incendio provocado en el barrio de La Victoria. Educación reordena los ciclos de formación profesional de laboratorio clínico y anatomía patológica para poder alcanzar las dos titulaciones en tres años. La Audiencia de Soria anula una sentencia y ordena la repetición del juicio con un magistrado distinto. Un hombre se atrinchera con rehenes tras matar a un vecino de Santoveña de Pisuerga, en Valladolid. Descubre Más Agrícola El gasolio agrícola de Petromás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en El tiempo en Medina del Campo. En la jornada de hoy hemos tenido los cielos despejados. Se ha notado ya el aumento de temperaturas hasta los 31 grados de máxima y los 10 de mínima. La jornada de mañana, sábado 2 de julio, subirán aún más esas temperaturas máximas hasta los 35 grados y los 17 de mínima. A primera hora de la mañana estarán los cielos despejados y a lo largo que vaya entrando la tarde se irán nublando los cielos en la Villa de las Ferias. Para la jornada del domingo tendremos también 35 grados de temperatura máxima, 18 de mínima. Nos despertaremos con los cielos despejados y como en el día anterior se irán nublando los cielos a lo largo de la tarde. A continuación os dejo con el tiempo nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Suben las temperaturas en España, se intensifica el calor en las horas centrales del día y las noches ya serán menos frescas. Este viernes por la tarde las temperaturas subirán de forma más notable en zonas del oeste y el norte de la península, sin embargo bajan por el sureste y el archipiélago Balear apenas cambian en el archipiélago Canario. Y la próxima noche también subirán las temperaturas nocturnas, mínimas que van a subir de forma más notable en el centro y en el norte de la península. Y mañana sábado durante el día siguen subiendo las temperaturas diurnas, especialmente en el interior norte y en el archipiélago Balear. En las últimas horas el frente se ha retirado por el noreste de la península y ya hemos tenido ambiente soleado en gran parte de la península, también en Baleares, pero con nubes y de nuevo con algunos chubascos en el archipiélago Canario. Durante el fin de semana influencia del anticiclón en España con esta baja relativa que favorecerá algunos chaparrones tormentosos por la tarde en áreas de montaña, principalmente a partir del domingo por la tarde. Esta tarde lucirá el sol en prácticamente toda la península y en Baleares. A últimas horas del día arreciará el levante en el área del Estrecho y seguiremos con chubascos en Canarias, principalmente en áreas de montaña. Nos quedaremos con 23 grados en las palmas de Gran Canaria. La temperatura máxima ya será de 37 grados en Córdoba, 33 en Madrid. Mañana sábado durante la mañana ambiente soleado en gran parte de España. Sí que tendremos cielo más nuboso en el área del Estrecho con ese viento de levante, algunas lluvias allí también en la ciudad autónoma de Melilla e intervalos de nubes en el norte de Galicia con viento del oeste. Por la tarde crecerán nubes de evolución en áreas de montaña y no se descarta alguna tormenta muy aislada, principalmente en la zona del sistema ibérico, pero las tormentas serán más probables el domingo por la tarde. Seguiremos con lluvias en el archipiélago Canario durante toda la jornada del sábado. La máxima será de 24 en las palmas de Gran Canaria. Se alcanzarán los 36 en Zamora, Valladolid y Zaragoza. Lo dejamos aquí, más información en nuestra web.